Angé Chucha Ponce es cumbia Y escuchará Alberto Martínez y sus tres amores Oscar, Evelyn y su pequeña Ashley Goza la cumbia peruana Reyes Flores Sonido Divani El Magnífico De Nubruzli Y Santa Lucía Marulín Quindero Y su pequeño Jonathan En un jersey Y San Isidro We love the break Angé Gerardo Rosas Y sus dos amores Y sus dos amores Mari y el pequeño Roy Allá en Indianápolis Usa la cumbia peruana Los dadis de Chinantla Los Juegos de la cumbia Pedro García Sonido Apocalipsis Sonido Apocalipsis Sãoagún Going the Y su teled AH ESE Descentráriz Amor Y noxi Thomas ¡Suscríbete!